Ven dame tu mano, me refugio en ti, en tiempo de angustia eres mi amigo fiel, no me has traicionado, ni abandonado, en todo momento. El próximo martes a las 8 de la noche, tengo un invitado muy especial y quiero que lo conozcan, Aiseas de la banda Promesa, vía Skype. Bueno, este martes a las 8 de la noche, no se pueden perder en Compartiendo la Visión con Lin, todo lo que tiene que ver con mi banda Promesa desde Colombia, quiero contarles el testimonio, quiero contarles todo lo que Dios viene haciendo, no se lo pueden perder, Dios los bendiga. ¡Gracias!